Cuba estimó este viernes como precipitada la decisión de Estados Unidos de retirar más de la mitad de su personal diplomático en La Habana. La medida fue tomada a raíz de una serie de ataques acústicos contra diplomáticos, entre ellos 21 estadounidenses. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo. El gobierno cubano se ha desvinculado de los ataques, aunque la canciller aseguró que Cuba sigue cooperando con las investigaciones. Yo deseo enfatizar que el gobierno de Cuba no tiene responsabilidad alguna con los hechos que se alegan y cumple seria y rigurosamente sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en lo que respecta a la protección de la integridad de los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba, sin excepción, y sus familiares. Estados Unidos dejará en la isla solo un equipo de emergencia y en paralelo suspendió por un tiempo indefinido la emisión de visas como parte de las medidas anunciadas. Todas señales de la tensión creciente entre ambos países, que habían restablecido los vínculos diplomáticos en 2014.